Música Aquí me tienes aceptando el reto Para que no pienses que aún te quiero Si notas que tiemblo, quédate tranquila Puede ser la hora, puede ser el día No habrá reproches, no habrá culpables Tú siempre dijiste que yo tengo clase Viedos amigos No te preocupes, cada quien sigue por su camino Viedos amigos Como si nada, entre nosotros, ni una palabra Viedos amigos y nada más Ni para bien, ni para mal Si pasa el tiempo y nos encontramos No lo pienses mucho, cuéntame tus pasos Y si en la mirada notas algún brillo No preguntes nada, puede ser un día No habrá reproches, no habrá culpables Tú siempre dijiste que yo tengo clase Viedos amigos No te preocupes, cada quien sigue por su camino Viedos amigos Como si nada, entre nosotros, ni una palabra Viedos amigos y nada más Ni para bien, ni para mal Viedos amigos Viedos amigos No te preocupes, cada quien sigue por su camino Viedos amigos Como si nada, entre nosotros, ni una palabra Viedos amigos Viedos amigos No te preocupes, cada quien sigue por su camino Viedos amigos Como si nada, entre nosotros, ni una palabra Viedos amigos No te preocupes, cada quien sigue por su camino Viedos amigos Viedos amigos Como si nada, entre nosotros, ni una palabra Viedos amigos Viedos amigos Viedos amigos